Lamentablemente no se analizó adecuadamente el cierre del mercado de Taiwán sin haber tenido una alternativa para el tema del camarón. Y aunado a esa falta de análisis y de perjuicio que hubo para las empresas camaroneras del país, vino a tener irregular también y lamentablemente ya llevamos más de cinco meses en que está paralizado el camarón hondureño en las fronteras mexicanas. Eso va en perjuicio de la industria camaronera del país, va en perjuicio de la generación de empleo de la zona sur y en perjuicio de la economía del país. Si no se quiere ver de esa manera es porque en realidad están ciegos algunas personas. Pero nosotros creemos que en este momento, por ejemplo, está la presidenta Anabel Gallardo en la zona sur con la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y empresarios de la zona sur analizando todo lo que está ocurriendo en la zona de Choluteca y Valle y esperamos tener mejores resultados, propuestas de esa reunión que se está llevando a cabo en este momento. Abogado a propósito de economía, el Banco Central ha anunciado con bombos y platillos que el mes de febrero la economía, medida a través del IMAE, tuvo un desempeño de 5.1%. ¿Coinciden ustedes con esa visión de ese dinamismo de la economía nacional en los primeros dos meses del año? Bueno, nosotros estamos preparando un reporte de parte de la oficina, perdón, de la gerencia de política económica. Ese documento nosotros esperamos terminarlo el día de mañana, creo que es, mañana para hacer la presentación oficial y ahí vamos a dar nuestra posición oficial respecto a todo lo que se ha dicho por parte del IMAE y por parte de lo que ha expresado las representaciones del FMI. Abogado, continúan los cuestionamientos en otro tema sobre el contrato de energía en el caso de Brazabola y todas esas supuestas irregularidades que ha anunciado la decisión. Bueno, tienen la oportunidad los funcionarios del gobierno a presentar los documentos, a presentar la autorización del Congreso Nacional de la República, a presentar cuáles son las condiciones, que lo presenten en las portales del gobierno para que todo el mundo esté enterado de la situación sobre ese contrato de Brazabola. Nosotros no tenemos nada que ocultar, nuestra posición como organización fue votar en contra en la Junta Directiva porque se llevó de un día para otro todos los documentos, sin decir cómo es que se había hecho todo el trámite administrativo de la contratación o de ese contrato de Brazabola. Luego, ¿dónde está? Entonces, ¿quién tiene que aclarar los conceptos y todo lo que se ha hecho? No es la empresa que fue contratada, sino los funcionarios del gobierno que fueron los que autorizaron ese contrato. Muchas gracias, joven. Nosotros, a ver, rápidamente, nosotros no sabemos si hay irregularidades porque los documentos no han sido entregados. Y nosotros estamos esperando que nos envíen la copia de la resolución, cuáles son las condiciones del contrato, y entonces ahí vamos a dar una opinión. Pero en este momento no tenemos los documentos. Eso tuvo que ir al Congreso Nacional, abogado.